Música Manuel es del mismo campo que yo, del cercado Y ellos que somos conocidos, por ese simple hecho me están implicando en eso ¿Quién es del mismo campo tuyo? ¿Quién? Manuel ¿Quién es Manuel? Manuel Él es un muchachito para allá, el que está me enseñando a él, yo simplemente lo conozco a él Somos del mismo campo, yo ¿Habían ido a tu casa a la policía? ¿Cómo te enteraste? Me enteré por las redes, cuando me enteré por las redes ¿Cuál es el nombre tuyo completo? Adonis Jiménez De manera que tú no tienes nada que ver con esto No tengo que ver nada con esto, no tengo que ver nada con esto y viene a entregarme para eso Para que se destruya este inconveniente ¿Y por qué ellos te vinculan a esto? ¿Te vinculan a la muerte de Suri y de Quiquito? Porque simplemente Manuel y yo somos conocidos del campo y ese simple hecho, lo único ¿Tú has caído preso en otras ocasiones? ¿Has tenido problemas con la justicia? ¿Has tenido problemas con la justicia? Pero yo he recibido eso, me he entregado y ya ¿A qué te dedicas Adonis? No me estoy dedicando a nada ahora Por este problema Y por la cuarentena Usted sabe que todos los trabajos están parados Ok Quédate la mascarilla Sí, vamos El proceso donde el joven Adonis Jiménez Vi a su familia, a su madre La madre me llamó para que hiciera entrega de él Ya que a él lo están involucrando En el asunto de la muerte de la señora Suri En el caso de Nestalí Él claramente ha dicho Él es amigo de un señor llamado Manuel Que son del mismo campo Son conocidos, se conocen Y no ha tenido ningún tipo de vinculación en ese proceso En este caso La fiscalía que se ha manejado bastante mal En estos asuntos Yo estoy cumpliendo con entregarlo sano Sin ningún tipo de lesión Para que la policía No le ponga un solo dedo encima Como están acostumbrados para que declaren Y también quiero hacer la aclaración Licenciado Juan José Antigua Castro Es el abogado de Adonis Jiménez Para que la policía Como se acostumbra hacer Lo interroguen delante de su abogado Que soy yo como manda la ley No que aparezca un abogado De los que estén por ahí Para que firme una declaración Para que estemos claros en esto Y que esto se aclare Esta persona se está entregando Porque no tiene vinculación en este proceso Simple y llanamente es esto Gracias 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 por ver el video.